Ay, a ver culicagado, estese quieto, deje de estar corriendo que se va a caer, ay no le voy a dar es duro, présteme la correa le doy duro Ay, oiga, ¿usted le pega a sus hijos? Yo nunca le pegue a los míos, ¿cómo se le ocurre? ¿Cierto mijo? ¿Cómo que no quiero? ¿Se me toma la sopa? Venga acá, ¿cómo que no? Venga, a ver, venga acá, venga, venga, a ver, a ver, ¿para comer o no va a comer? No vamos, se nunca nos pegó No, 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 que yo no lo hago más